Hola, esto es La Palabra en Vos, les habla el Padre Ricardo Villalba del Arquidiócesis de Montevideo. Vamos a compartir hoy el Evangelio según San Juan en el capítulo 4, desde los versículos 43 al 54, y dice así. Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo, pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo, Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió, Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer, a la una de la tarde, se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho, Tu hijo vive. Y entonces creyó y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estamos recorriendo este camino de cuaresma, un camino de conversión, un camino de purificación para que nuestra fe se vuelva más adulta. Y el Señor hoy nos invita a despojarnos de las imágenes que pueden hacernos creer más. De alguna manera el reproche que hay en el medio del texto es, si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. ¿Cuánto necesitamos nosotros ver de milagros, de cosas a veces maravillosas de la fe para decir, ah, sí, el Señor ahora sí está conmigo? Y el Señor nos invita a tener un corazón pobre, un corazón que no necesita de estos signos para poder ser fiel al Señor. Cuando Jesús le dice a este hombre, vuelve a tu casa, tu hijo vive, el hombre creyó. Creyó aunque no había visto a su hijo. Y se puso en camino. Se puso en camino. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Creer y caminar. Creer en el Señor a pesar de que no veo los resultados que quiero así inmediatos, pero caminar, caminar tras sus pasos, caminar en las sendas del Señor, caminar en su palabra, caminar con el corazón fiel a Dios. Y evidentemente cuando eso sucede, nuestra vida se transforma en una vida de esperanza, una vida que transforma, así como también luego este hombre se hace instrumento de fe, de amor, de paz para toda su familia. Que el Señor en esta cuaresma nos ayude a despojarnos de la necesidad de tener una fe que necesita de imágenes, que necesita de milagros, que necesita del asombro. Que podamos abrirnos al silencio y a la espera de un corazón que se refugie en la providencia de Dios. El Señor pasa en nuestra vida, en silencio, en lo cotidiano, en lo pequeño, y allí se produce el gran milagro del Señor. Que así también nosotros podamos ser instrumentos de paz, instrumentos de esperanza en el Evangelio para nuestras familias, para nuestros vecinos, para nuestros amigos. Sin grandes discursos, simplemente con un corazón orante que se refugia profundamente en el silencio de Dios. Y que el Señor hoy te bendiga siempre a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.